Hey, ¿cómo están? Yo he estado viendo muchas cosas en el Facebook últimamente de un juego que se llama Charlie Charlie entonces me dio la curiosidad de tratarlo pero por favor no lo traten ustedes en casa vamos a ver, con dos lápices vamos a ver ¿cómo que? ok Charlie Charlie, ¿estás aquí? ok, ya se me puso la piel de gallina deberíamos seguir tratando para ver ok vamos a ver, vamos a tratar algo simple porque no quiero ir muy profundo en esto pero vamos a coger dos monedas una moneda de 25 centavos y una moneda de 1 centavo ay, esto aquí no sé ni cómo empezarlo vamos a ver Charlie Charlie, no te quiero molestar mucho eh quiero que de esas dos monedas quiero que tú escojas la que más te guste wow no puede ser me cogió la moneda de 25 centavos una moneda de 25 centavos la recibió Charlie Charlie vamos a ver por qué me imagino que es la moneda mágica de Charlie Charlie no lo puedo creer no lo puedo creer una moneda de Charlie Charlie una moneda de 25 centavos al parecer es una moneda mágica la voy a guardar para la buena suerte